Estas personas que nos van a contar en el día de hoy sus experiencias, que creo que van a ser muy fructíferas, pues podamos hablar con nosotros en nuestra isla, en nuestras conclusiones y poder actuar en este sentido. Les pido momentáneamente reiterándoles las gracias por todos ustedes por estar esta jornada. No la cochinilla del tinte que siempre hemos tenido presencia en Canarias y que le hemos dado uso comercial, sino una nueva plaga que se encuentra afectando nuestras tuneras, unas tuneras que quizás desde el punto de vista productivo no tienen la importancia como otros cultivos, pero sí desde un punto de vista de un patrimonio a conservar y también desde un punto de vista del uso para el autoconsumo que tenemos como cultural en nuestro archipiélago, importante intentar empezar a trabajar en cómo combatir esta plaga. Las jornadas técnicas han sido elaboradas por la Dirección General de Agricultura con la colaboración del Cabildo Insular de La Palma. Para las jornadas contamos con Alfredo Reyes, el director del Jardín Botánico del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias del Gobierno de Canarias. Contamos también con una técnica de sanidad vegetal del Gobierno de Almería, María Dolores, y también contamos con un técnico, el jefe de servicio de sanidad vegetal, que ahora mismo también ostenta la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Murcia, Francisco González, y la organización de estas jornadas que ha sido realizada por el jefe de servicio de sanidad vegetal del Gobierno de Canarias, Antonio González, que luego moderará también un debate al terminar la jornada. Por otro lado, hacer un llamamiento a los agricultores, dado que también a veces, de una manera inconsciente, trayendo material vegetal de otros lugares, lo que traemos son plagas a nuestro territorio. Como decía, vamos a empezar a avanzar en el manejo, en conocer esta plaga y en cómo intentar minimizar sus efectos sobre nuestra, en este caso, nuestro patrimonio, que son las tuneras de la isla de La Palma y de Canarias en general. Vamos a hablar de cómo se ha comportado esta cochinilla en la región de Murcia y nuestra experiencia de las actividades que hemos hecho para el control de la plaga, que es un tema bastante importante y que ha ocasionado problemas no solamente de tipo agrícola, sino también de tipo relacionado con la población por la cantidad de insectos que se genera. Y vamos a explicar las medidas que hemos establecido en la región de Murcia y el ciclo biológico de la plaga. La principal medida que siempre piensan los agricultores es la de los tratamientos fitosanitarios, pero es una medida que es poco efectiva, sobre todo cuando la plaga está muy desarrollada, y la medida que es más contundente es abordar desde el principio, desde los primeros síntomas, el problema, que simplemente con unas cachas con agua a presión o con una jabón o azadirastina, productos que son de baja peligrosidad, se puede llegar a controlar, pero hay que trabajarlas de forma muy preventiva. Sí, esta utiliza lo que es el pico, lo utiliza como protección, por eso las colonias se generan alrededor de estas pinchas y por lo tanto es una diferencia que lo distingue de la cochinilla que existe en las Islas Canarias. Y por lo tanto es una diferencia que hemos visto esta mañana, pero hemos visto paleras o tuneras, como ustedes llaman, que conviven las dos especies, por lo tanto es un tema que nos ha impresionado y que no teníamos tan claro que pudiera ocasionar. Que se haya hecho eco de ciertas peticiones que nos habían hecho algunas personas en nuestra Isla Palma, y no solo agricultores, sino mucha gente porque están viendo que esa cochinilla mexicana la tenemos implantada en la tunera, y por otro lado, pues el hecho de informar a los técnicos para que ellos mismos puedan asesorar a las diferentes personas, como llegado el caso, si lo estimamos, actuar directamente sobre ella. Reconozco que es un tema delicado, complicado, en cuanto a que sabemos que es verdad que la tunera es una especie de invasora, que entró en su momento por lo como entró, y que la cochinilla también tiene su historia en cuanto a cómo entró en la Isla Palma, como pudo haber entrado en Canarias, si bien se habla a veces de que incluso en la península, que también existe, pudo haber entrado por lo que supuso una plaga para acabar precisamente como la tunera, por eso, como te decía, de lo que es la tunera como invasora. Pero también tenemos aspectos, digamos, agrícolas, tenemos aspectos culturales y de historia en nuestra Isla Palma, en cuanto a que en nuestra isla históricamente, pues tenemos el tuno como fruto de ello, que lo comercializamos, y por otro lado también la penca siré para alimentos de los animales, del ganado en este caso, y por otro lado también lo que supone para un marqueso. Entonces, pues entendemos que tenemos que trabajar, a ver cómo podemos combinar el hecho de intentar rescatarla, sobre todo lo que está cultivado, que es también la parte que a mí me tocaría del punto de vista del sector agrícola, y por otro lado esa que tenemos asilvestrada, pues a ver entre todos qué podemos hacer o si realmente en algunas zonas tenemos que erradicarla.